Todo nuestro ser, especialmente los jóvenes de niños, con paso firme, renovamos nuestra fe en ti. Y todos estos jóvenes que representan toda la fuerza renovadora de nuestra iglesia y de nuestro pueblo, Señor, esperando en ti, no tenemos mucho para darte, solo nuestra vida y nuestro ser. Recibe nuestro homenaje a nombre de todos ellos y en nombre de la iglesia de Lima, le damos gracias por tus dones, por la fuerza de tu amor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video La lectura del Santo Evangelio según San Marcos Al llegar junto a los discípulos Jesús vio a mucha gente que los rodeaba Y a unos escribas que discutían con ellos Toda la gente al verlo quedó sorprendida y corrieron a saludarlo Él les preguntó de qué discuten con ellos Uno de entre la gente respondió Maestro, te he traído a este hijo Que tiene un espíritu mudo Donde quiera que se apodera de él Lo derriba Le hace echar espuma por la boca Y a rechinar los dientes Jesús, entonces dirigiéndose al joven Le dijo Tráiganme Se lo trajeron Y apenas el espíritu vio a Jesús Agitó violentamente al muchacho Y cayendo en tierra Se revolcaba Echando más espuma por la boca Entonces Él le preguntó a su padre ¿Cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Le respondió Desde niño Y muchas veces Lo ha arrojado al fuego Y al agua Para acabar con él Así que Si algo puedes Ayúdanos Compadécete de nosotros Jesús le dijo ¿Qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree Al instante Gritó el padre del muchacho Creo Ayuda mi poca fe Viendo Jesús Que se reunía mucho la gente Increpó al espíritu inmundo Espíritu sordo y mudo Yo te lo mando Sal de él Y no entres más en él Entonces el espíritu salió Dando gritos Y agitando con violencia El muchacho Quedó como muerto Hasta el punto de que muchos comentaban Que había fallecido Pero Jesús Tomándole de la mano Lo levantó Y él se puso de pie Cuando Jesús Entró en casa Le preguntaron En privado Sus discípulos ¿Por qué nosotros No pudimos expulsarlo? Le respondió Esa clase Con nada Puede ser arrojada Sino con la oración Palabra del Señor Gloria a mí, Señor de Jesús Tu Palabra me da vida Confío en ti, Señor Tu Palabra es eterna En la oración 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 Hermanos y hermanas De los jóvenes Y esa vida De los jóvenes Es Para dar vida Al mundo Y en esa familia En donde El papá estaba Desesperado De toda esta Crisis humana Creada por este Espíritu Inmundo Y mudo El Señor Con su palabra Lo saca adelante Y hace Que pueda crecer Y por eso Le dice Que el chico Se levantó Pero el Señor También lo tomó De la mano Juntos Él nos toma De la mano Y nosotros Nos tomamos